Nos encontramos ahora en Lusac, recuerdas, el sábado pasado estuve conversando contigo acerca de cómo tener el lote, el terreno de tus sueños de la forma legal, ahora pensemos que ya lo has obtenido y por supuesto con los consejos que te di el sábado pasado, pero ¿y cómo construir tu nueva casa? Contactar con un arquitecto, los planos, saber que va a perdurar tu construcción, sobre eso estaremos conversando con el arquitecto y profesor de la Universidad Santo Torillo de Morovejo, Víctor Vargas. Bienvenido a nuestro programa. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias Víctor. Vamos a comenzar con el tema y como yo sé que estoy en las manos de un buen arquitecto, de un buen profesional. Mire, normalmente la manera clásica de contactar con un arquitecto es generalmente, a veces por recomendación. O cualquiera que sea el medio, lo importante es cerciorarse que el profesional esté debidamente registrado de repente en el Colegio de Arquitectos, que uno puede acercarse ahí, verificar que uno sea un profesional registrado o en otras palabras que esté habilitado. ¿Por qué? Porque alguien tiene que responsabilizarse de que algún momento si ocurre algún problema, no sea una persona que es un aprendiz o que es una persona improvisada que desarrolle un proyecto. Entonces, hago las pruebas pertinentes y estoy convencida de que en tus manos voy a tener el hogar que desee. ¿Y cómo comenzamos? ¿Con los mapas? ¿Con un diseño? En realidad se comienza, el arquitecto tiene que ser una especie de, es un transmisor de ideas, vamos a llamarlo así. Primero tiene que uno resolver las necesidades. ¿Y cómo resolvemos las necesidades? Haciendo primero una entrevista. Entonces, en función de eso vamos primero elaborando un perfil de las necesidades y requerimientos, que nosotros lo llamamos como el cuadro de necesidades. Ese cuadro de necesidades nos arroja primeramente un primer esbozo para poder nosotros presentar un diseño previo, para poder ver primero las necesidades o funcionabilidad de la vivienda, por así decirlo. Luego de esto viene una etapa técnica, cuando ya es aceptado el diseño, cuando los propietarios ya tienen en cuenta de qué se trata la vivienda, lo pueden conocer. Y ahora hay medios tecnológicos para verlo tridimensionalmente como una marquita virtual. Luego de eso viene una etapa técnica. La etapa técnica es concertar con un ingeniero civil, un especialista en estructuras, para que nos pueda hacer los cálculos referidos a la parte sísmica, a la parte de resistencia. Evaluar el terreno. El terreno, que normalmente no se hace una evaluación del terreno, pero lo óptimo es que sea un estudio de suelo, especialmente en zonas vulnerables y en zonas que tienen problemas. Luego de esto viene la etapa donde se complementa con los estudios de ingeniería sanitaria y eléctrica. Una vez desarrollados esos cuatro rubros, arquitectura, ingeniería estructural, ingeniería sanitaria y ingeniería eléctrica, el proyecto debería pasar a la municipalidad para ser evaluado y dar la autorización respectiva. Y dime cuándo llego al plano de decir, somos una pareja y quiero que esta sea la primera planta de mi casa. Tal vez después traigo a mi familia o hago crecer la mía propia y quiero tener una segunda y una tercera. Conversame sobre esto. Cuando llega una familia o una pareja, llega a solicitar un diseño para un proyecto de vivienda, se calcula la proyección, el crecimiento de la familia. Entonces esa pequeña, esa proyección que es lo más importante para poder prevenir el diseño se hace al inicio. Y sabes Víctor, a veces cuando uno ve por primera vez el plano de su casa, de este diseño, de este dibujo, con la emoción, ni te pones a reparar en que la distribución de tu nuevo hogar sea la precisa, la necesaria y que las medidas sean las exactas y las más elocuentes. Bueno, sí, suele pasar porque muchas veces las personas tienen un desconocimiento de cómo es un plano o muchas veces en el plano se pierden porque no saben interpretarlo, no saben verlo. Pero de todas maneras, esto es lo que más o menos puede ser lo más parecido a un negocio o una propuesta. Esto es una vivienda desarrollada en un solo nivel, en un solo piso, por así decirlo. La primera planta. Así es, que está desarrollada de la siguiente manera. Tiene la zona social a este lado y la zona privada o zona íntima a este lado. De los cuales nosotros desprendemos la ubicación de baños, esto es la representación de un inodoro, un lavatorio, ubicación de walking closet. En el otro lado los dormitorios. Todos los dormitorios ventilados con una ventana, iluminados y ventilados con una ventana. Un elemento central en toda la vivienda que es un área de jardín. Y también la parte social, sala, comedor, una cocina y una zona de servicio. Lavanderías, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué consejos le da a usted a las personas que acaban de adquirir su lote y van a construir su nuevo hogar? Bueno, el mejor consejo es que contacten con un profesional que esté habilitado, que esté registrado en el colegio de arquitectos, en el colegio de ingenieros o en todo caso con una persona o un profesional responsable. Y que cuando el cliente no entiende un plano, solicite que puedan enseñarle de una manera adecuada. Ahorita existen diferentes medios tecnológicos, existe el 3D, existe incluso la construcción de una maqueta para que uno pueda percibirlo y tener la plena satisfacción de que ha hecho un buen contrato, ha hecho un buen proyecto y va a tener una buena vivienda. Y cerciorarse que el profesional con quien han contactado tenga referentes o antecedentes de que ha desarrollado buenos proyectos, que no ha tenido problemas técnicos ni problemas a nivel legal, que es lo mejor que puedo recomendar. Entonces, muchísimas gracias, Víctor, por todos sus conocimientos prestados a Chiclayo Construye. Y usted ya sabe, sencillamente denle importancia a ese plano, a esa maqueta que va a ser su futuro hogar.